Ahora si ya está todo listo, a ver, jaguar, jaguar, investigame a donde vienen los señores, que ya es tarde Ok, espéreme patrón ¡Companero, compañero! Adelante viejón, póngase bien 57 ahí en el punto porque ya pasaron los señores Y la fiesta va a empezar, ¡vámonos! Empezó la fiesta muy temprano, estaba el Chapo y estaba el Mayo Estaba también el licenciado, esa tercia no se mira, no se mira muy a diario Estaban los alegres tocando, los tres capos se estaban brindando ¿Qué sería lo que festejarían? Eran 200 soldados los que cuidaban el rancho Pura fiesta había aquí plebes Y puro enigma norteño Empezaron a llegar plebitas, los señores con la más bonita También empezó a tronar la banda Roberto Tapia, también enigma y se aventaron la charla También estaban varios muchachos, uno de ellos iban archivando Su hermano Alfredito Guzmán, también damaso, conocido como mini licenciado Y también había varios muchachos plebes Whisky, también cerveza Por ahí se debe llegar al jefe Virgo Por un ladito siempre está el vuelito Luego se revela San Calpollo El rey del pop fue el elemento para cuestiones de apoyo Se empezaron a romper las filas Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple este día Varios se fueron de madrugada Dicen que otros se pelaron cuando cayó la mañana Y se rompieron las filas plebada Y puro Culiacán, Sinaloa Y arriba Mexicali ¡Suscríbete al canal!